No puedo ni soñar En la Universidad de la República Y un beso enorme a Pepe Mujica Y Lucía Topolán Que se portaron muy bien Estuvieron acompañándonos durante horas Yo creo que hasta el último instante estaba ahí Cumplimos con su última voluntad Que era ser velado en la Universidad de la República Y luego cumpliremos con la otra Que son sus cenizas esparcidas en la mesa de artigas Un abrazo para Alicia Y nada Él va a seguir enseñando e iluminándonos Durante muchísimos años Con todo el material que le dio Yo creo que no me da la vida Para leer todo el material que le dejo escrito Señores, señores Dicho esto Vamos a nuestros invitados que tenemos Que nos están acompañando Que además El nombre del espectáculo es muy seductor Andrés Selejón y Sofía Romano ¿Qué es la C? Es el apellido abreviado ¿Cuál es? Chótola ¡Ay, qué bueno! ¿En serio? Sí, sí Qué divertido Yo me hubiera dejado Chótola Como nombre artístico por lo menos Me lo hubiera dejado Fisto Chótola Me encantó Bueno, muy bienvenidos Lo que les decía Un mal necesario es el título de la obra La cantidad de cosas que se me vienen a la cabeza No te hace una idea ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No, no, no No quiero alargar No quiero alargar Un mal necesario Pero bueno Hay veces que los amigos son un mal necesario A veces que la pareja es un mal necesario A veces que la familia es un mal necesario A veces que nuestros vicios son un mal necesario En este caso En este caso todo Fue una de las que dijiste ¿Ah, sí? La amistad No te puedo Exacto Bueno, no estoy tan mal a mi edad Pero bueno, cuéntenos ¿De qué va? ¿Cómo les está yendo? Porque me estaban diciendo que ya van como nueve, diez funciones Sí, el viernes es la décima función Por suerte venimos agotando todos los viernes ¡Eh, vino, cobote! Por suerte viene Bárbaro funcionando lindo Estamos los viernes O sea que se hace como dos meses Porque es diez Sí, prácticamente dos meses Estrenamos por allá en... Sí, hace... Sí, en marzo En marzo Por ahí en Santa Clara de Lulimar Mirá qué lindo Al lado de Cerro Chato Yo soy de ahí Entonces Mirá Estrenamos ahí en Santa Clara Este... Divino, trescientas personas Y después, bueno, estrenamos acá Qué lindo Mirá Cerro Chato Qué lindo Me encantó Divino a la mujer por primera vez en Sudamérica Es lo que te iba a decir Pero lo que pasa es que no sé el año ¿Es mil ochocientos? ¿Mil novecientos? ¿Mil novecientos? ¿Mil novecientos? ¿Veinti...? Claro, es por allá Tres, creo Sí, sí, sí Y de fruta No, no, pero es por allá Por ahí, sí Es por allá Pero mirá qué lindo No sabía que ahora habían entrado afuera Sí Pero esta modalidad que antes no se usaba De un día por semana Es interesante Sí Es interesante La verdad que sí Te da... Te da como un aire, un respiro Te da un respiro Y también te da como una motivación Para llegar el viernes Tratar de hacer lo mismo con una evolución O sea, algo nuevo a su vez Claro Y entre nosotros los actores también Como generar algo más de... La ansiedad Que estoy esperando Es como me pasa a mí con los viernes Con la misa Yo soy muy religioso Entonces, estoy todo... Desde el viernes de noche Estoy esperando que vuelva el viernes Para volver el gran misa Claro Creo que por un tema de rodaje Para el actor Sería mejor si fuese viernes, sábado y domingo Pero por un tema de público Como para tener el público Compacto en un día solo Es mejor de un día Yo hice solamente una obra En ese sistema de una vez por semana Y era bellísimo Sí, está bueno Era bellísimo Llegábamos tres horas antes Para encontrarnos Porque estábamos desesperados Claro Estábamos desesperados por juntarnos Bueno, y este mal necesario Son los amigos entonces Sí, es un amigo ¿Se puede decir? Sí No digan No todo Pero voy a decir No, no, no No quemen todo No podemos adelantar igual Porque es algo que está Desde el comienzo De la obra Ya no estamos esforzando nada Pero sí es un amigo en particular Que sería el mal necesario Y es más o menos el que irrumpe En esta obra Para darle ya sea comicidad Absurdo Es bastante hilirante Digamos El mal necesario Qué lindo O sea que estamos hablando De una comedia Evidentemente Sí, es una comedia de principio a fin Y los personajes ¿No? Que yo estuve leyendo de cada uno de ustedes Como actores Pero los personajes Son amigos, hermanos, parientes, vecinos Compañeros de trabajo Bueno, en realidad En realidad la historia central Es de que llegan dos chicas A la casa A la casa A la casa A la casa Pero bueno Pero bueno, apareces Son esos personajes Son esos personajes que Son cotidianos Pero hay personajes que no tienen paz En la vida real La realidad siempre supera la ficción Es así Ni que hablar de la experiencia esa De que te prestó Quedate acá a vivir durante Hasta que consigas trabajo O un mes O lo que sea Hasta que te estabilice Y eso toda la vida Claro Ni que hablar Bueno, acá pasa algo así No te vas más El tipo se queda por eso Le pide el auto Para dejar los currículos Claro En realidad Nunca hizo absolutamente nada Si sabré Claro Si sabré En cualquier casa de familia Puede pasar algo similar Que también pasa En las casas de familia Además de cuando uno está solo Pará, dijimos los viernes ¿No dijimos a qué hora? A las 21 horas En Espacio Teatro En Mercedes Esquina Andes A pasito del Del Teatro del Sobre En realidad es al revés El Sobre está pasito Bueno, entonces Yo te voy a decir En el ex cine porno Ah, este Porque si nos vamos para atrás No llegué a ese punto Ah, yo sé No, no No llegué a entrar Bueno Eso lo dicen todos Espacio Teatro decís Sí Y ex prostíbulo también Ah, bueno, claro Sí, sí, sí Mirá Cómo hablan esas paredes Tiene historia Por acá arriba Tiene historia, sí Mucha historia Pero histórico Pero bueno Ahí en Mercedes A pasitos del Sodre A las 21 horas Los viernes El nombre del espectáculo Como le dijimos Es un más necesario No me dijeron El elenco completo ¿Sofía? Supongo que lo van a saber De memoria Porque Ignacio Caraballo Es el director El dramaturgo Y también actúa María Alejandra Jaimes Andrés Andrés Leijun Cuando quiera Cuando quieras Está en Cerro Chato Así que vas a tener que invitarla Ay, mi vida Ay, nos estarán mirando Allá en Cerro Chato Por supuesto que sí Eso para Cerro Chato Para todos Cerro Chato Bueno, escuchame una cosa Contame ¿Cuánto le llevó Este espectáculo? O sea Él lo escribió ¿O lo tenía escrito? No, él lo escribió ¿Lo escribió? Sí, sí ¿Durante el proceso? No, antes Ah, está, está Antes Ponele que en diciembre, enero Lo terminaron de escribir Porque la gente capaz Que no lo entiende mucho Pero trabajar con el autor Es un tema importante Sí, sí Porque Podés modificar lo que quieras Eso Durante el proceso Sí hubo algunos ajustes Pero ya cuando nos convocó Ya tenía todo Bastante pronto Después hubo una última versión En fines de diciembre Principio de enero Y ahí arrancamos Y él Y él Ya nos vamos Pero él escribe Él escribió Él actúa Y él la dirige Sí Sí, sí, sí Sí, Nacho es la segunda vez Que hace eso Lo hizo con Mucho Bésame Mucho Que estaban con los dos Que postaba también Sí, estaba En un lado lo leí Sí, que no fue bárbaro Con esa obra Porque me llamó la atención El Mucho, el Bésame Mucho Sí Lo pusieron en el mano No, no, está bien Mucho Bésame Mucho Que también hizo el triple rol Este Y nada, fue bárbaro Y acá también viene Linda Así que nada Es raro Sí, sí Es raro y no es pavada, ¿no? No, es porque tenés que tener como Como dividir las cabezas Sí, sí Dividir tu cabeza Como estar un poco en todo Claro Porque tenés como que Tratar de ver de afuera Algo que en lo que estás Es salado Sí, sí, sí Es salado Chiquilines ¿Las entradas Solamente en la boletería O también se pueden comprar en las redes? En la red de... Sí, se pueden reservar Sí, se pueden reservar Tenemos un Instagram Que es un mal necesario Exacto También una página de Facebook Y si no, por las redes de Espacio Teatro Lo mismo Reservar Se puede reservar Y voy con mi lugar seguro Sí, sí, sí Voy y voy a tener la entrada Queda reservada Bien Porque como les decíamos No es una sala de dos mil personas Tres mil personas Cien localidades O sea Sentite privilegiado Si conseguís entrada Si conseguís que te reserva una entrada Para un mal necesario Para este próximo... ¡Mañana! Mañana Pará ¿Hay entradas mañana? Sí, sí No, porque no vamos a quitar a la gente No, no, queda, queda Si no tienen el otro viernes Sí Ya pueden Si llaman O se comunican Y ya está copada Reservar Temos un celular también Decímelo 097-756-609 097-756-609 Correcto 609 Se van a acordar Por la lista de Pepe Muchas gracias Chiquilines Gracias a vos Éxitos Bueno, ya ¿Qué le voy a decir? Ya están con el éxito terrible Te esperamos Muchas gracias A ti Nosotros nos vamos Y una pequeñísima pausa Y ya seguimos Que tenemos todavía más cosas divinas Para contarte Que pasan en este país A vos Que es lo que nadie se imagina Todo está Todo va Más